Estamos de grabar Estás escuchando Radio XNNNP Estuvo el chapito El chapito así Agárralo ahí Ahí no es ahí, mira Tú ahí Agárralo ahí Para yo grabarlo Bájalo un chismazo A su poeta ¿Tiene agua ahí? ¿Agua? ¿Diré que soy un trago primero? Eh, yo me paso Yo soy mi papá, yo me paso Los tigres Aquí yo no tengo que ir pensando en el carro de adelante Porque no tenemos el problema, no tengo que gastar las ramadas para eso Ahí está, no hay gente Ahí, endereza, échale un chino ahí Echale un chino para adelante ¿Por qué están moviendo ahí? Sí, no, está por el foco, ahí está por el vaina ¿Túba yo lo subo a los tigres de Nueva York? Y me... Se ponen contentos porque ya uno ve nada de esto